El punto es que una vez que tenemos nuestro plan de contenido, una vez que sabemos de dónde vamos a sacar el contenido y de qué vamos a hablar, es muy importante escalar el alcance que tenemos. Y cuando hablamos de alcance, la gente lo primero que piensa es en Facebook Ads. Parece que la única solución que hay en este momento para alcanzar masivamente nuestro público son los Facebook Ads. Lo que estás a punto de ver lo cambia todo. Somos una nueva raza de emprendedores digitales. Nos relacionamos y hacemos negocios de otra manera. Hackeamos las reglas para obtener nuestros propios resultados. Grandes resultados. Resolvemos problemas de manera creativa y buscamos impactar en la vida de nuestros clientes. ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Y en cinco? ¿Y en diez? Mientras el mundo intenta rehacer viejas recetas, nosotros pateamos el tablero para construir una comunidad distinta, capaz de lograr todo lo que se propongan. Mi nombre es Ariel Brailoski. Bienvenidos a Confesiones de un Marketer. Muy buenas y bienvenidos al último live de la semana. Si te quedas conmigo hasta el final, vamos a hablar de escalabilidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para escalar nuestro negocio una vez que lo tenemos en marcha? ¿Y qué cosas tenemos que tener en cuenta? Además, te voy a recomendar un gran libro. Mi nombre es Ariel Brailoski. Durante los últimos 25 años he estado ayudando a gente como vos a llevar sus negocios a internet y a escalarlos, a volverlos grandiosos. Si es la primera vez que estás, te invito a que me dejes un mensaje, me cuentes de dónde sos, le pongas un corazoncito y compartas el video. Así podemos llegar a mucha más gente. Te cuento que además tenemos un grupo donde hablamos de marketing, de estrategias y hacemos un live todos los días. Alguien de mi equipo, Martín Meneses y algunos otros hacen lives y comparten información tremendamente valiosa. Así que ya lo sabes. Corazoncitos y bienvenidos al live de hoy. Cuando hablamos de escalabilidad, la gente cree que tenemos que ser Google o tenemos que ser Microsoft o Apple o cualquier gran marca para pensar en ser grandes. Y a veces ser grande solo implica llegar a más gente, ampliar tu mercado, ampliar tu horizonte de posibilidades de negocios. Hace algunos años me crucé con un método, una fórmula que se llama OKR y que son las que Google y Microsoft y Bono de YouTube usaron para construir proyectos enormes. ¿Qué es lo que hace OKR? OKR lo que permite es tener claro cuáles son los objetivos, los objetivos principales que necesitas para construir tu negocio y concentrarte en esas claves, en esos keys para trabajar de tres a cinco aspectos. Solamente tres a cinco aspectos en tu organización y que puedas llevarlos adelante y medirlo y medirlo de la manera más simple que puedas para primero no encarecer tus costos operativos y segundo alcanzar o lograr el mayor alcance con el menor costo posible. ¿Tiene sentido esto? Durante toda la semana hemos estado hablando de organización, de productividad. La semana anterior hablamos de contenido. Cuando juntamos todo esto con un buen plan de escalabilidad, tenemos un negocio que vamos a poder proyectar en el tiempo, que vamos a poder proyectar a futuro. Y a veces, a veces, proyectarnos a futuro tiene que ver con algo que menciono regularmente, que es el pasar por encima de nuestras urgencias. Yo sé que todos tenemos urgencias. Hay cosas importantes, hay cosas urgentes y hay cosas que por lo general no nos dejan pensar en nuestro plan a largo plazo. Pero si nosotros apagamos el piloto de la urgencia, apagamos la alarma esa que nos pita todo el tiempo y nos dice que hay cosas que son urgentes y que hay que atenderlas en este momento y nos concentramos en nuestras notas y en las cosas que queremos conseguir, vamos a lograr escribir un plan a largo plazo. El primer plan consiste en, o el primer paso consiste en darte a conocer. Si no has visto los lives de la semana pasada, te invito a que lo hagas porque es muy importante que tengas un plan de contenido. Es muy importante que empieces a contar quién sos, de dónde venís, qué es lo que haces y lo más importante, lo más importante, cómo podés ayudar a tu audiencia. Esto es prioridad uno, porque si no tenés una audiencia, si no tenés un mensaje, si no determinás cuál es tu mensaje, es muy difícil que puedas construir algo. Sí o sí, coméntamelo abajo a ver si estás de acuerdo o no. Si no estás de acuerdo, coméntame por qué. El punto es que una vez que tenemos nuestro plan de contenido, una vez que sabemos de dónde vamos a sacar el contenido y de qué vamos a hablar, es muy importante escalar el alcance que tenemos. Y cuando hablamos de alcance, la gente lo primero que piensa es en Facebook Ads. Parece que la única solución que hay en este momento para alcanzar masivamente nuestro público son los Facebook Ads. Y hay 100.000 cosas que podemos hacer y no necesariamente tienen que ver con Facebook Ads. El lunes te voy a contar herramientas que son prácticamente gratis. Y digo prácticamente gratis porque alguna requiere de una plataforma, pero te voy a contar herramientas muy económicas, muy baratas, que puedes usar para ampliar tu audiencia sin estar invirtiendo constantemente en Facebook Ads, constantemente en las cosas que te van a dar alcance. Vas a poder usar esas herramientas para promocionar tu propio contenido y que sea la gente la que se ocupe de darte visibilidad. Ahora, ¿te parece interesante? Déjame el comentario. El punto es, si te haces de una estrategia, si te haces de un plan de trabajo, y ese plan de trabajo es claro, y esto, vuelvo a repetir, tiene que ser claro, tiene que ser contundente, tiene que tener sentido para vos y para la gente que te sigue. Hay una cosa que la gente quiere saber y quiere saber de antemano, es a quién sigue y por qué podés ayudarlos. Quién sos que vas a poder ayudarlos. Y esto es importantísimo, porque inmediatamente después de determinar que tu contenido tiene valor para ellos, lo próximo que quieren saber es quién sos. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Por qué es que podés ayudarlos? ¿Cuál es tu historia? Y esto es importantísimo. Entonces, eso, junto a las herramientas y un plan de contenido claro, va a hacer que puedas llegar a toda esa audiencia. Y a partir de ahí, la escalabilidad. ¿Cómo hacemos para proyectarnos a nuestra audiencia y poder escalar? ¿Qué es lo que tenemos que medir? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Qué herramientas tenemos que usar? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a usar y en cuáles nos vamos a apoyar para usar esas otras herramientas y tener mejores rendimientos? Voy a decirte una cosa. Si tienes un negocio de mierda e intentas escalarlo, lo que vas a tener es más mierda. ¿Se entiende o no? Si no se entendió, volvé para atrás y dale al play. Esa es la única verdad sobre tu negocio. Tenés que asegurarte, tenés que asegurarte, esa es mi alarma de los lives, que llega un par de minutos tarde. Tenés que asegurarte de tener un negocio bien organizado para poder escalarlo. Si tu negocio es un desastre, vas a escalar un desastre. Y va a ser más de lo mismo. Con lo cual, mucho cuidado con el orden que le das a tu negocio para escalar algo que sirva. Y algo que realmente, en el futuro, lo más cercano posible, te sea rentable. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Volviendo a lo KR. Quiero que pienses en esto y te voy a dar un libro. Te voy a dar un libro de John Doerr que se llama Mide lo que importa. Mide lo que importa. Cómo Google, Bono y la Fundación Gates cambian el mundo con OKR. ¿Ok? El prólogo es de Larry Page, uno de los fundadores, de los cofundadores de Google, junto a Sergey Brin. ¿Quién es John Doerr y por qué tenés que leerlo? ¿Por qué tenés que leer este libro? Bueno, John Doerr es uno de los inversores más importantes que hay en Silicon Valley en este momento. Su fortuna se estila en un poco más de 7.700 millones de dólares y fue el primer inversor de Google. Sergey Brin y Larry Page fueron a verlo y él invirtió 12 millones de dólares. Fue el primer inversor, 12 millones de dólares en algo que a él le pareció maravilloso, que era la forma en la que Google leía la información de Internet. Vio un tremendo futuro en eso, puso 12 millones de dólares y hoy, hoy es uno de los accionistas más importantes de la compañía. Piensen en esto, esa persona a través de un sistema que aprendió en Intel, trabajando en Intel, en la fábrica de microprocesadores, convirtió a Google o ayudó a convertir a Google en lo que es hoy. El siguiente en la escala de proceso fue YouTube. Y estamos hablando de compañías tremendamente grandes, pero que en 1999 apenas estaban saliendo al mercado, apenas tenían sus primeros clientes, apenas estaban cubriendo costos. Es importantísimo que ustedes levanten la cabeza y miren a largo plazo, porque con buena tecnología, con buenas herramientas y un buen plan de trabajo pueden llegar tremendamente lejos. Pero tienen que saber a dónde van y en qué se van a apoyar para estructurarlo. Si no hacen esto, difícilmente puedan tener un negocio a largo plazo, difícilmente puedan construir algo que se pueda escalar. Y el problema de no escalar el negocio es que terminás siendo un empleado de tu propio negocio. Terminás cubriendo gastos, salvando el puchero, como digo yo, cuando en realidad lo que podés hacer es construir un imperio. Pero tenés que tener claro a dónde vas y cuál va a ser tu plan de trabajo. ¿Tiene sentido? Podría decirse que voy a escalar mi negocio cuando logro ventas sostenidas en el tiempo de manera constante, en vez de tener una o dos ventas esporádicamente, gracias. A ver, vender más no es escalar el negocio. Escalar se trata de tener procesos que te permiten sostener esas ventas y adquirir nuevos clientes. Vender más puede ser una casualidad o una causalidad. Y yo prefiero que sea una causalidad. Las causalidades son causa de algo. Entonces es importante tener un proceso para poder, de alguna manera, predecir los resultados que vas a tener en tu negocio. Obviamente que las predicciones no son 100% fiables, pero sí se puede conseguir tener predicciones medianamente acertadas cuando se utilizan procesos y métodos acompañados de herramientas que nos ayudan con el crecimiento del negocio. Chicos, buen fin de semana para todos. Acuérdense que mañana tenemos el primer mano a mano de nuestra segunda etapa del año. Vamos a estar con Rich EP, Ricardo González. Sal de la montaña rusa, el dinero nos va a contar todos los secretos que tiene para llevar economías, para ser saludables económica y financieramente. No se lo pierdan, mañana 7 de la tarde hora de España, 1 de la tarde hora de Miami, 12, México y así con toda Latinoamérica. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos mañana. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y si quieres participar de nuestros lives diarios, no dejes de unirte a mi grupo de Facebook. Y si te ha gustado el contenido, no dejes de unirte a mi grupo de Facebook. ¡Gracias! Gracias.